¡Dame! ¡Dame! ¡Toma! ¡Toma, eh! ¡Sácalo! ¡A ver! ¡Levantalo poco! ¡Vamos por otro! ¡Juntá un poco más! ¡Juntá más! ¡Acá, acá, acá! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Otro gran berizo! ¡Vamos! ¡Mirá ahí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Levantalo! ¡Oh! ¡Está horrible! ¡Levantalo un poquito, eh! ¡Para tomar el suelo se trae cuando! ¡Ah! ¡Sí! ¡Gatalo, eh! ¡Bueno! ¡Mira qué pescada! ¡Bueno! ¡Vamos por otro! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡A ver! ¡Dale! ¡Madre! ¡A ver! ¡Sácalo el copo! ¡Sácalo el copo! ¡Oh! 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 ¡Es terrible! ¡Há debo traerlo! ¡Wow! ¡Qué es! ¡Bueno! ¡Vamos por otro matungo! ¡Ven! ¡Acá! ¡Acá vas! ¡Uy! ¡Mirá qué cancho de bicho! ¡Dale! Arriba el copo, no lo saqueás fuera del agua Para acá, para acá Para acá, para acá, mirá, así, así Dale, llueve la caña para atrás Vamos, vamos ¡Muero qué bicho! ¡Por Dios! A ver, agarralo Levantalo, dale, dale ¡Muero! ¡Mamá! Mirá lo que es eso ¡Por Dios! ¡Muero qué bicho! ¡Por Dios! Pescado de un kilo y medio Tranquilamente ¡Mirá qué cacho de vida!